Dicen que siempre tengo un dilema, que soy un poco difícil, que soy un problema Dicen que no tengo garantía, que yo soy un desastre, que no tengo madera Ay que yo no sé por qué será que dicen, que yo soy incapaz, que siempre estoy atrás Dicen que no he hecho pa'lante, hoy yo les vengo a cantar Y les puedo demostrar, para ver si hay la pena Ay que yo, ahora vengo potente, y al que se me pare al frente, me voy a dar cantera Ay que yo, ay que yo, ahora vengo potente, y al que se me pare al frente, me voy a dar cantera Cantera, me voy a dar cantera Ay gente, yo les traigo en mi cantar, sinceridad verdadera Cantera, me voy a dar cantera Oye Roberto Sanabria que me gusta cantar esta inspiración, porque yo si soy Rivera Candela, te voy a dar cantera Candela, 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 te voy a dar Oye candela, te voy a dar Candela, te voy a dar candela Y si tú quieres compartir, pues compartimos, pero si no te vas a acabar Candela, te voy a dar candela Pero que mira que yo soy candela Oye candela, los barrios de San Andón me prenden vela Candela, te voy a dar candela Pero que mira que candela, 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 te voy a dar Y tú te vas a quemar Y lo que traigo es calor de San Dulce, papá Una cosquillita debajo de la piel Un sabor a roncaña Y lo que traigo es calor de San Andón me prenden vela Candela, te voy a dar candela Oye te digo, te repito, te calientes, te calientes mi canción Oye bien mi inspiración Candela, me voy a dar candela Si no te quitas de esa vereda Oye te voy a dar teme esta pena Candela, me voy a dar candela Oye candela, candela, candela traigo pa' ti Oye te digo que candela traigo pa' ti Candela, me voy a dar candela Oye tú lo sabes bien que tú mismo fuiste Después no digas que yo no fui Candela, me voy a dar candela Yo quiero ver sabroso Oye mi mambo marca ese abrazo Candela, me voy a dar candela Candela, te voy a dar y tú te vas a quemar Pa' ti, pa' ti, pa' ti Oye mi mambo, ven Candela, me voy a dar candela Por eso me siento contento Que motivo de gran satisfacción Candela, me voy a dar candela Que yo llevo treinta años dando candela Mi pueblo, mandando esta inspiración Candela, me voy a dar candela Te digo de nuevo yo soy candelón Prendo candela, los papos de San Antón Me prenden vela, por eso yo Candela, me voy a dar candela Dale moña que a mí son Dale moña que a mí son Que se pone sabroso, sabroso Candela, me voy a dar candela Uno más que tú me pides Y uno más yo te voy a dar Que aquí te va Que te inspiras Candela, me voy a dar candela Te voy a dar candela Te voy a dar candela Porque si no te voy a arrollar Porque si no te voy a arrollar Candela, te voy a dar Tú ya dices que no quieres Después me vas a cantar Candela, te voy a dar Quítate, 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 quítate Te voy a arrollar Oye que venga canterón Pero mira canterón Pero mira canterón Candela, te voy a dar Oye que rico mi moña Mi ritmo está sabroso Candela, te voy a dar Candela, te voy a dar Candela, te voy a dar Oye tú sabes mi hermano Que tú te vas a quemar Candela, te voy a dar Yo te recomiendo Tú te debes de quitar Candela, te voy a dar Y es la salsa sabrosita Que tú no sabes bailar Candela, te voy a dar Pero yo tengo a mi gente al frente Que te pueden enseñar Candela, te voy a dar Pa' que mi salsa, pa' que mi salsa Pa' que mi salsa Candela, te voy a dar Pa' que mi salsa sabrosa Tú la puedas disfrutar Candela, te voy a dar ¡ Rudy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Raminess!